Vamos a probar estas cervezas que hicimos, ya tienen como unos 12 días fermentando Esta tiene un lúpulo que se llama Galaxy, esta tiene un lúpulo que se llama El Dorado Esta tiene uno que se llama Amarillo y a esta no le pusimos lúpulo Solamente el lúpulo que le echamos en la cocción cuando lo mandamos a hervir Solo que nomás tengo un vaso de estos de cerveza y el resto lo voy a estar pasando a las tazas Pero esto lo vemos ahorita Vamos a probar primero, esta tiene 7.3, 7.1 de alcohol, 7.4 y 7.4 Vamos a empezar con El Dorado Vamos a probar esta Tono bastante bien Voy a mover estas Voy a servir un poquito primero Para limpiar el vaso No hay nada para darle un enjadadito al vaso Y así es como queda Se ve bastante bien Se ve muy buena espuma Muy buen color Esta es una IPA Bueno, todas van a ser IPA Pero ahorita lo he explicado Se ve muy buen color Muy buena espuma Buena permanencia Muy bien Entonces, este es el dorado Tiene 7.1 de alcohol Es una IPA Le agregamos 15 gramos de lúpulo durante la primera fermentación El lúpulo es eso que le da astringencia, sabor, aroma También le da un toque de amargor Y ayuda a conservar Se ve bastante bien Vamos a probarla Muy buena Astringencia muy poca Esta, a diferencia de la del video anterior Que era el experimento que tenía una semana Esa tenía 3.2 grados de alcohol Y esta tiene 7.1 La neta, muy buena A ver Esta vez no vamos a ir más rápido Este es el dorado No sabe fuerte No sabe astringente Pero tiene mucho sabor cítrico Entonces lo vamos a dejar como Cítrico Limón Pruebala, bebé No está tan fuerte el dorado Tiene poco aroma Pero en sabor Tiene mucho sabor Como a cítrico Como a Toronjona Ah, dulce También tiene un toque dulce Conclusión Cítricos Durazno Durazno dulce Y también Como toronja limón Así Ahora Lo voy a pasar a esta taza Para utilizar el mismo vaso Un poquito de agua Muy bien Ahora vamos a probar Galaxy 7.3 grados de alcohol Y Excelente Rompemos Ok Ok Todas tienen el mismo color Porque toda es la misma En la misma cocción Solo Tienen un tono similar O rojizo Anaranjado Muy bonito Esa espuma Me encanta Ok Todas estas cervezas Son el mismo estilo De cerveza Es una IPA Solamente tienen lúpulos Diferente Entonces en teoría Deberían de cambiar El sabor Amargor, aroma Y todo eso Esta tiene 30 gramos De lúpulo Galaxy Esa es la que más Le puse lúpulo Entonces vamos a ver Cómo sabe Oh Para empezar Esta ya huele Huele mucho más Que esta Si Esta huele Más cítrico Más este Como No sé si herbal O como flor de naranja Vamos a probarla Wow Me sorprende Que ni una Me ha salido amarga Que está bien Porque realmente queremos Normalmente las IPA Son muy amargas Pero en este caso Queríamos hacer Una IPA Más Como que la gente Que no le gusta Ese tipo de cervezas La pueda probar Y decir como Ah si está buena No está tan amarga No está tan astringente Pero sabe Como a naranjita Fíjate Esta no tiene tanto El de durazno Tiene más Yo creo Naranja dulce Esta tenía todavía Un tono más dulce Como de néctar Así Y esta tiene un poco más De como almíbar Como no sé No creo que es lo mismo Pero Pero tiene un toquecito Como masa naranja Limón También tiene Toronja Está cítrica Pero no ácida No está nada ácida Oh está bien buena Me gusta esta Galaxy Yo pensé que iba a saber amarga Porque le echamos mucho lúpulo Pero nada que ver Nada que ver Prueba la baby Tiene más aroma Más aromática Más naranjosa Y más floral Sí más floral Vamos a pasar la taza Para utilizar el vaso Vamos a abrir ahora La que le agregamos Lúpulo amarillo Esta tiene 7.4 grados de alcohol La otra tenía 7.3 Esta tiene lúpulo amarillo Y Vamos a ver cómo sale Creo que la serví Creo que la serví muy fuerte O O explotó No sé Creo que la serví muy fuerte La rompiste antes ¿No? Sí Pero Pero todo bien Vamos a verla Vamos a verla Color muy similar A todas Todas tienen un color muy similar Pues obvio Muy cítrico Ok Esta tiene una burbuja Un poco más abierta Esta tiene un poco Una burbuja Un poco más abierta Que la anterior O así lo percibo yo Pero la espuma se ve bien No le chequeé el aroma En aroma No se percibe tanto Como la Galaxy Creo que huele menos En aroma Poco Poco la verdad Ok Esta tiene un poquito más Sí está más Sí está más ácida Que las que probamos Esta tiene un poco más de ácido Un poquito maderoso Y también está cítrica Siento que es por la base Como es una misma cerveza Todas tienen ese toque cítrico Pero esta Tiene un poco más de toronja Y sí Cuando te comes poquito La cáscara blanca O sea como que amargocito Sí está un poco más amarga esta Que el resto Al final Tiene un dulzor Que la Galaxy no tiene Pero sí lo tiene El dorado Pues ha resistido más Incluso la espuma en esta Se le quedó un poco más Sí Esta también Entonces esta Ha sido la más fuerte Que hemos probado Vamos a pasarla a un vasito Vamos a enjuagar Esta es la que no tiene adición Y tiene 7.4 grados de alcohol Igual que el amarillo Pero esta no tiene lúpulo En fermentación Esta nada más tiene Creo que esta no tiene lúpulo Nada más le agregamos Al momento de hervir Que fueron este Como 30 gramos nada más Pero durante la ebullición Ok 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 Olor muy similar Al resto Rojizo Anaranjado Miren Esta espuma Es todavía un poco Más finita Creo yo No Bueno no sé Pero ahorita lo compararemos Con las otras Buena espuma Ok Esta si tiene un aromita Como a guayaba Siento yo Así medio Ligerón Vamos a probarla Esta sabe un poco Más dulce Pero Uy Siento que El resto La adición del lúpulo Que le agregamos después La ayudó Porque el lúpulo Es un conservante Entonces le ayudó A conservarse mejor Y esta Como no tenía lúpulo Siento que Andaba Andaba como que Ay no No sé Siento que el hecho Que no tuviera Ese Conservante natural Como que La dejó Así como que A medias A ver Porque no Te echaba a perder Pues Pero Sabe más dulce No tiene cítricos Yo creo que Tendría como que Naranja dulce También traería Como el que El durazno Me gusta Porque está dulce Pero prefiero Lo cítrico Y aromático Esta no tiene Tanto aroma Tiene un sabor Dulce A durazno A durazno Manzana Como que a manzana A pera Algo así Como un poco más Más Como jugo Como néctar Así como un tipo A durazno Manzana Este Algo así ¿Quieres esperar la vida? Ese es súper súper dulce ¿Verdad? Sí ¿Muy dulce? Casi notas de manzana Muy dulce Tiene una palabra para decir Sidra de durazno Pero no Está entre una sidra Y durazno Ándale Ajá Como si fuera una sidra Justo con manzana Pero tiene mucho cuerpo Pero más durazno Ándale Sabe más Más espesa ¿No? Tiene más cuerpo Con una sidra Sí es cierto Tiene más cuerpo Sí es cierto Con más cuerpo Como si estuviera más concentrada Así Y huele dulce Incluso Entonces tenemos aquí Las cuatro cervezas Así Un resumen en general El dorado Que tiene 7.1 de alcohol Tiene sabores a cítrico Limón Dulce Limón dulce Y durazno El galaxy Tiene más aroma Como más naranja floral Más a la flor de la naranja Más herbal El amarillo Es más amarga Más cítrico Y toronja ácida La que no le agregamos Lúpulo Que tiene 7.4 grados de alcohol Es más dulce Como durazno Sidra Este Y más cuerpo Se siente Se siente un poco más Este Pues pesada De alguna manera ¿No? Como Sí con más cuerpo Pues más espesita No sé si las podría Ranquear la neta Para elegir cuál está más buena La neta sería de gustos Cada quien tiene Un paladar diferente Habrá personas que la neta Les guste esta Porque es dulce ¿Sabes? Porque está más suave Más suavecita O habrá personas Que les gusta el amarillo Porque dicen No, a mí me gusta Amarguitas Como que la sienta Aquí, ¿no? Astringente Aunque ninguna Considero que esté Astringente No demasiado Sí Ninguna tiene una Astringencia Así muy Muy Amarga Intomable Pues ninguna Todas están muy Bebibles La neta Me ando quedando Con esta Que era Galaxy Por el aroma Que tiene un poco Más de aroma Y en boca Sí se siente Un poco más Más floral Más Ojita Verdes Así Pues así estuvo El review La neta En general La cerveza Creo que sí Nos salió bien Este Afortunadamente No tuvimos Contaminaciones Todo fermentó Chido Este tiempo De fermentación Que fueron 10 días Como a 25 grados Porque pues Ha estado caliente A la temperatura Van a ser El tiempo Que van a llevar No Mentiras No días Dije días Pero van a ser Son como 12 días Lo que lleva Ya la vamos a meter A refrigerar Si acaso Al día 14 Y se van a quedar En refrigeración Hasta Unas dos semanas Cuando lo volvamos A probar La neta Bastante bien Si hay algo Si hay algo más Que agregar Pues lo agregamos En voz en voz Porque No me acuerdo De algo más La neta Muchas gracias Por este video Que tengas un excelente día Y comenta aquí Con las características Que te di Cual cerveza A ti te gustaría más Sale que tenga un día Bye